En otro sector, más abajo, hay también manzanas donde hoy existen viviendas. De hecho, en la manzana que desocupamos, el lote que ustedes pueden observar, que está con el paredón, está también bajo custodia. Pero bueno, ya habrá otras herramientas que tendremos que arbitrar para poder tomar también la municipalidad la custodia, como lo hicimos con el resto de los lotes. ¿Se denuncia que la venta puede venir por lo menos por parte de un exfuncionario? ¿Está al tanto de esto? No, yo tomo conocimiento, la sociedad de fomento me plantea a mí la inquietud. Es donde trabajamos en conjunto, buscando elementos que nosotros podemos demostrar donde la custodia está y existe. No sé qué habrá pasado con otras gestiones. Yo defiendo los terrenos en custodia municipal y estoy con el reclamo de los vecinos, del cual me comprometo y hoy por hoy el intendente nos pide transparencia y es lo que hay que brindarle. Como viejo vecino del sector, ¿vos viste que estas situaciones se multiplicaran? Sí, esto viene... nosotros estamos en el 2006 pregando por esto y esto es automático. Cuando empezamos a ver que había usurpaciones, siempre se llamaba la municipalidad. Y bueno, en esta época, en este último periodo tuvimos una mejor respuesta y rápida, porque esta gente actúa muy rápido, fines de semana o feriados, y cuando querés acordarse tenés un terreno alambrado o demás. ¿Hay un papel activo de los vecinos en ese sentido para identificar a la gente que no está en regla? Nos comunicamos por teléfono y, bueno, se llama. Como te decía, estamos teniendo una mejor respuesta en este último tiempo y gracias a eso, bueno, lo que se quiere, en ese sentido, lo que se quiere lograr es un espacio público para proyectar la ciudad, que es una salita médica, una dependencia policial, la sociedad de fomento y demás. ¿Hubo algún tipo de actitud complicada de parte de quienes realizaron la usurpación en el caso, por ejemplo, del terreno con el pareón, al cual hacía referencia la delegada? Y sí, la gente viene, se enojan, sí, bueno, nos vienen a prepotear en cierta modo.